A nivel de Jaina.com Dígame a mí, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo Y yo me voy con todo, un ancestro, porque el Omega ya lo va a pedir a todo Se juntan todito y no bregan con el blog, es que el Omega todo junto lo arrolló A Julián lo apagué, Moreno Negrón lo apagué, Nelson de la Olla también yo lo apagué Ya no hay mambero porque yo lo apagué, Omega le quitó la jispeta y lo dejó a pie El Omega otra vez acabó con todo, es que el Omega otra vez acabó con todo Es que el Omega otra vez acabó con todo, es que el Omega otra vez acabó con todo A nivel de Jaina.com, con, 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 con Olla mame Te gusta la guerra, eh Y si te gusta la guerra y te gusta la tiradera, por eso es que tú vienes a la fiesta del Omega Porque el Omega nadie está tirando, no pierdo tiempo de un mambero hablando Una canción importante pa' dañarla, pa' un mambero de este tiempo dale fama Es que el Omega le canta pa' toda su gente, con una lírica caliente que se siente No se sabe si es pa' ti, no se sabe si es pa' aquel, no se sabe si es pa' uno que me tira pa' perder Y no se sabe si es pa' el público tampoco Más sin embargo no te cruces con nosotros, es que el Omega otra vez acabó con todo Es que el Omega otra vez acabó con todo Es que el Omega otra vez acabó con todo Es que el Omega otra vez acabó con todo Es que el Omega otra vez acabó con todo Oye Chino José Ángel Con, 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 con El Pulto El Pulto